Gustavo Salle nació en Montevideo en marzo de 1958. Tiene dos hijos, se define como un representante de la clase media que caracterizó al Uruguay en la década del 50. Hijo de una docente inspectora y de un empleado de comercio, Salle fue a las escuelas públicas de Sayahui La Paz al Liceo 23 y terminó preparatorios en el Liceo 9 de Colón. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y se recibió de abogado en el año 1982. Fue funcionario del Ministerio Público y Fiscal y de la Fiscalía del Crimen durante 14 años. Luego se dedicó al ejercicio liberal de la profesión como abogado inclinado al derecho penal. Salle, crítico de los llamados partidos tradicionales, ha basado su lucha en los últimos años, haciendo foco en los presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, a quienes acusa de ser un fraude para la población, por lo que considera el sometimiento de los gobiernos frenteamplistas a las multinacionales. Se presenta como precandidato único a la presidencia por el Partido Verde Animalista, acompañado en su fórmula por el exfiscal Enrique Viana. De afianzarse como partido, Salle sostiene que los principales temas que combatiría serían el contrato con la pastera finlandesa UPM, el nuevo código del proceso penal que considera inmoral, la bancarización obligatoria y la ideología de género.